Y además, que no volverás Pero este adiós no es la solución para mi vida Adiós, mi amor ¿Qué puedo hacer? Lo quieres tú, si no quieres yo Que te vaya bien Pero esto sí te digo Ya no vuelvas conmigo Porque es que me amas Si puedes otra vez No serás igual Y eso de que te olvide No lo creas fácilmente Ahí está mi problema Pero tú, nada de más Tú no vas a llorar Pero que yo te olvide No lo creas fácilmente Ahí está mi problema Pero tú, nada de más Tú no vas a llorar Y eso de que te olvide No lo creas fácilmente Ahí está mi problema Pero tú nada temas Tú no vas a llorar Pero que yo te olvide No lo creas fácilmente Ahí está mi problema Pero tú nada temas Tú no vas a llorar ¡Gracias!